Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video Soy Michael y estamos de vuelta En pinturillo con timba Esparta e ipo y flex Hola chicos Venga Quien empieza, quien empieza, ipo empiezas tu no Tipo empieza a dibujar Es dibujar Esta dibujando Dibujar Eh Reportar Música 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 Yo solo te digo que dibuja como los dioses ¿Cómo se llama este men? De Apple, Steven Jobs Steven Jobs Steve Jobs Fijaros que esta es fácil Fijaros en lo que voy a hacer A ver así ¡BARDIZON! Me ha salido un poco mal Que me ha salido mal No importa, a ver, si es Barsimson no importa, eso es lo de menos ¡BARDIZON! Atentos, eh, atentos Está concentradísimo Tiene la vista ahí, pum, en un punto ¿Qué? Exacto ¡Sí! Pinto como un dios Os tenéis que fijar bien en lo que hace ¡No! ¡No! ¿Qué es? No lo sé ¡Qué manco es el hipo! Es que es importante fijarse en el punto rojo Fíjate en el punto Fíjate en el punto En el punto rojo ¿Y qué está haciendo él? ¿Él está haciendo? ¿Qué está haciendo? El lanzar gallo por los ojos ¡No! Se está fijando Igual que tú ¡No lo pillas! 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 ¡Eh, tío! ¡Está aquí Esparta! ¡Eh! ¡Gorda! Hermoso ¡Gordo, hermoso! ¡Rешil fino! ¡Peruta! ¡Así es Esparta! Vale, ahora sí mejor ¡Hijo! Ese sí que es Esparta, eh Me he comido un niño Esparta Y aquí está la pizarra atrás, ¿no? ¡Ehe! Está en la escuela y tiene que haber, ¿no? Y está exponiendo algo Pero a Esparta, eh, le da mucha pena porque es un chico muy... ¡Tímido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es tímido, no es tímido! ¡Que no es tímido! ¡Que no es tímido! ¡No es tímido, chicos! Sí, hipo, 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 a ver si lo adivinas, es muy difícil No es tímido No es tímido, no Es introvertido, introvertido Es que me voy de la lengua siempre Es que me voy de la lengua siempre ¡Hala! Mira, mira, esto sí que mola Mira, pues aquí hay un bar ¡Dormir! Oh, ya sé lo que es, ya sé lo que es ¡Una pala! ¿No es lámpara? ¡Sombrilla! No Luego aquí hay un señor Y aquí hay otro señorita ¡Oh! ¡Muy español, muy español! ¡Sí! ¡Muy español, muy español! ¡Zapatero! ¡Zapatero! Una bebida Vale, aquí esto es un edificio, mira, es un edificio Y aquí hay un este que tiene aquí una balandilla, ¿cómo se llama esto? ¡Azotea! ¡Azotea! Esto es todo aquí, azotealo arriba ¡Sótano! Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya Venga ¿Sólo he alivinado yo? ¿Qué tenía que ver lo otro? Pues que era la terraza de un bar ¿Pero por qué una terraza de un bar? ¿Una terraza de un bar? ¡Ya lo que es lo que seoma que es el bar? ¡Por que me gusta más! Le gustan los bares, vale ¡Human! A mí me gustan los frenes ¡Fold! ¡Platilina! ¡Es... ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No es Plattilina! ¡No es Plattilina! ¡No es Plattilina! a ver que te voy a llevar a dormir al gimnasio y es imposible porque no se puede remolcar a ver que no puedes hacer, con timba puedes hacer muchas cosas pero que no puedes remolcar lo atas con el coche tu vives aquí no porque es tu casa claramente pero no es tu casa es la casa que tu arriendas y siempre todos los meses viene una persona no es casero ah no pero es casero esperate lo ha leido mal sera tonto sera tonto lo ha leido mal casero casero que se parece cuando vas al banco el que el que no vale cuando vas al banco hay unas maquinitas aca no vale tio hay cajero tio no puede ser que asco de flex me cago en flex y flexico anormal ostras a nace aeropuerto no mira esto es espalda dios que es un esto es una me cago en esta porqueria suscribiros todos en el canal que se va a bañar con unos animales que se parecen a el oh oh y 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